Hola que tal amigos de Youtube, en este nuevo video tutorial les enseñare a como descargar el Audacity, totalmente portable y en español. Bien comencemos. Bueno este va a ser un video corto, ya que solo les enseñare a como descargarlo, luego hare otro video explicando como solucionar un problema, que nos sucede a la mayoria, pero eso para otro video. Ahora para descargar el Audacity portable, deberán dirigirse a la descripción del video. Y una vez en mi página web, buscan el post. Encontrado el post, le dan click al botón celeste que se encuentra al lado del título, y como dice aquí, esperamos 5 segundos y saltamos publicidad. Una vez descargado este archivo RAR, le damos click derecho, extraer aquí y nos quedara una carpeta como esta. La abrimos, y al icono .exe que dice Audacity, le damos doble click o click derecho, ejecutar como administrador si lo prefieren. Y bueno al iniciarlo les aparecerá un resumen de todas las funciones que se pueden hacer con este programa. Como grabar tu voz desde un micrófono, editarla, cambiarle de formato y por supuesto ponerle efectos de sonido. Y bueno aquí ya hacen lo que quieran con sus archivos de sonido. Le recortan partes, suben los agudos y graves, etc. Si sos una persona que hace con frecuencia video tutorials, con el Audacity puedes mejorar la calidad de tu voz, como también distorsionarla de manera de tener una voz totalmente diferente. Y bueno amigos es cuestión de que ustedes lo usen, para las necesidades que posean, o solo por diversión. Bueno eso es todo, no olviden puntear, comentar y suscribirse a mi canal para más videos. También pueden seguirme en mis redes sociales, para ser los primeros en saber de que se tratarán mis próximos videos, y de que se tratarán anticipadamente. Por mi parte hasta la próxima. Bueno eso es todo, no olviden puntear, comentar y suscribirse a mi canal para más videos. También pueden seguirme en mis redes sociales, para ser los primeros en saber de que se tratarán mis próximos videos, y cuando los subiré anticipadamente. Por mi parte hasta la próxima.